¡Solid! ¡Hua! 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 No tengas miedo. No es imprescindible llegar a la puerta de la base de investigación de crianza de pandas gigantes a las 5 de la madrugada. La base abre a las 7 y media. Llegamos antes de que saliera el sol porque queríamos ver a He Hua, o sea Hua Hua, la estrella más popular de la base. Ya que si la temperatura supera los 26 grados, tiene que entrar en su casa en la zona interior y no se la puede ver. Corrimos mucho para estar lo antes posible en la cola porque si entramos lentamente sería posible que tuviéramos que esperar 2 horas para ver a Hua Hua y ella, con la subida de la temperatura en verano, desaparecería de nuestra vista. En realidad, fui dos veces para verla. El primer día, no sé por qué, no salió. Menos mal, su gemelo He Ye estaba muy activo en la zona y también es muy guapo. La segunda vez, vi a Hua Hua, aunque estaba muy lejos. Si la parte de visitar a Hua Hua no es necesario en tu plan, puedes llegar después de las 7 y media. Pero si vienes en verano, es aconsejable visitar la base por la mañana, porque al mediodía todos los pandas volverán a su recinto interior. De esta manera, no puedes verlos en los árboles. La base tiene dos entradas, la puerta del sur y la puerta del oeste. Para ver a Hua Hua y los cachorros de panda, es mejor entrar por la puerta del sur. Pero si quieres evitar la multitud, puedes entrar por la puerta del oeste. En la base hay vehículos para turistas. Te recomiendo comprar el billete lo antes posible, porque a las 10 de la mañana, cuando me moría de caminar y quería tomar el vehículo para los turistas, ya dejaron de vender billetes. Dentro de la base hay tiendas que venden recuerdos de osos panda, y cerca de la puerta del sur, también hay una tienda que vale la pena visitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!